La vecina de enfrente no me quiere, me dice que le he puesto una chiama Diciendo que se parece a una madunga, será por eso es que ella no me quiere La vecina de enfrente no me quiere, me dice que le he puesto una chiama Diciendo que se parece a una madunga, será por eso es que ella no me quiere Mira muchacha, yo te quiero, aunque te llame la madunga Mira muchacha, yo te quiero, aunque te llame la madunga Mira muchacha, yo te quiero, aunque te llame la madunga Mira muchacha, yo te quiero, aunque te llame la madunga Mira muchacha, yo te quiero, aunque te llame la madunga Mira muchacha, yo te quiero, aunque te llame la madunga Mira muchacha, yo te quiero, aunque te llame la madunga ¡Toma bien! ¡Toma bien! ¡Toma bien! ¡Toma bien!